Bueno, la función de un director de torneo es, básicamente, preparar todo el campo y todas las variables para que el jugador pueda disfrutar de sus vueltas de competición. Incluye el marcaje de los tips de salida, las barras que estén en las distancias estipuladas, posiciones de bandera para evitar las zonas malas de los gris o zonas que puedan ser problemáticas cuando la climatología no es buena, coordinar las reglas locales con los árbitros y, bueno, ver todo lo posible, tanto del campo con la dirección deportiva de la federación, en este caso, como de los posibles comités o otras variantes, para que esté todo en orden. Bueno, dentro de la dirección de torneo, en sí, el director es un puesto, pero en las competiciones necesitamos de una gran cantidad de personal para que todo salga bien. Está la figura del director, generalmente tenemos un ayudante en la oficina que está más pendiente del tema de tarjetas y hay que pedir algo rápido dentro de los clubes. Está el equipo arbitral, generalmente igual, que lo ocupan varios integrantes, tres, cuatro y luego la coordinación con el propio campo de Marshalls, equipos de mantenimiento, lo cual es un equipo muy grande. Este torneo es bastante especial, no sé si hay siete de los más importantes, porque a todos se les da una gran importancia, pero a vistas de gente de fuera, a vistas del federado, está claro que para el Golf Amateur es el torneo más grande que organizamos en la federación. Para los espectadores el mejor momento es el domingo por la tarde y si eres jugador y has jugado bien, ya ni te cuento, pero bueno, la verdad que lo más bonito es ver que todo el trabajo previo que se ha hecho, tanto desde dirección como desde secretaría, equipo arbitral y todo, salga correcto y lo puedan disfrutar durante el campeonato y hasta el final de todo. Pues nada, la principal función de los árbitros es cumplir, que los jugadores cumplan con las reglas y decidir sobre cuestiones de hecho. En este torneo, que evidentemente es uno de los más importantes de la Federación de Gol de Madrid, estamos cuatro árbitros las dos primeras jornadas y estaremos tres la última jornada. Y estamos a disposición, evidentemente, de todos los jugadores que nos llamen y colaborando con el comité para que el torneo se desarrolle de la mejor manera posible. Bueno, sobre todo cuestiones de hecho, porque el nivel de estos jugadores es muy bueno y conocen las reglas, o deberían conocerlas, pero vamos a pensar que sí, y son sobre todo cuestiones de hecho en la determinación de si tienen derecho a alivio sin penalidad o no, o si pueden aplicar una regla o no sabiendo que existe. Antes del torneo tenemos que preparar el mismo colaborando, como os decía, con el director del torneo. Venimos unos días antes a marcar el campo, a revisar que las áreas de penalización están debidamente marcadas, a revisar si se colocará o bola o no, aunque esta es una decisión que, como os decía, el director de torneo es quien la toma. Debemos de preparar también las reglas locales, adecuándolas a la situación del campo, y luego controlar también durante el desarrollo del mismo los tiempos de juego que toman cada grupo de jugadores en los diferentes hoyos. La verdad es que con las nuevas reglas lo que se ha perseguido desde un principio es también agilizar el ritmo de juego. Hay menos tiempo de búsqueda de bola perdida y se debe ser más estricto con el tiempo que emplea cada jugador en ejecutar el golpe. En cuanto al conocimiento, a mí me sorprende que estamos en el mes de mayo y el conocimiento de las nuevas reglas y su aplicación está ya bastante implantado entre los jugadores. Por tanto, me sorprende gratamente. Bueno, la verdad es que para nosotros es una gozada entrar en este tipo de competiciones. Aquí está involucrada tanto la Federación de Golf de Madrid porque es su campeonato, como este año la Real Federación Española de Golf, ya que este año se ha conseguido que sea también puntual y nacional. Esto mejora a los jugadores que han venido. Y nuestro papel como campo, la verdad es que es bastante sencillo, porque tenemos que conseguir el terreno de juego en las mejores condiciones posibles. Una vez que la competición se pone en marcha, nosotros siempre simplemente tenemos que atender a los jugadores con sus necesidades, más de horarios de aperturas, con la hostelería y un poco con todos los servicios que puedan necesitar. Lo que sí hacemos diferente esta semana de otras semanas es toda la preparación del campo antes. Antes, entonces se han segado calles, se han segado greeners, se han rulado, llevamos a entregar los greeners desde el viernes, por lo que ya empiezan a estar mucho más duros y más rápidos. Bueno, y al final hemos llegado a unos greeners cerca de los 12 pies, bunkers en perfecto estado, tees en perfecto estado, y yo creo que están jugando un campo en condiciones de tour. ¡Gracias!